A cada rato miro tu retrato A cada rato estoy pensando en ti Mi vida se ha llenado de ilusiones Palpitan emociones aquí dentro de mi Lo que hacen los amores cuando llegan Mi pobre corazón se transformó No sé si me estoy riendo estoy llorando Y aunque no te he cantado estoy cantando a ti Y a cada rato pienso en tu cariño Y como un niño te busco a ti Y a cada rato miro tu retrato No cabe duda tú estás en mí Lo que hacen los amores cuando llegan Mi pobre corazón se transformó No sé si me estoy riendo estoy llorando Y aunque no te he cantado estoy cantando a ti Y a cada rato miro tu cariño Y como un niño te busco a ti Y a cada rato miro tu retrato No cabe duda tú estás en mí Ahora que vamos ahorita para el compa Miñito Avanzamos pues con más temas oiga Seguimos adelante Aún nos puede hacer este tema Yo ocupo el norteño de Tijuana Nos gusta mucho esta canción Con todo respeto Si nos vengan a alguien dice más o menos Se llama el Cholo Las pruebas ya están marcadas Se ha visto por todos lados Se rumora el Cholo Y es un hombre desarmado Corte de sus iniciales Nuevo líder asociado Que goza de protección Deteme la policía Tiene mucha vida Se mueve la luz del día Por eso don que no topa Se hacen los que no lo miran Que tiene mucho poder Es pariente del pirillo Nadie lo va a detener Es un hombre decidido Hay mucha gente a su mano Todos con R sin chivo Cinco y cinco Suman diez 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 está la plebada Espera su nuevo orden Para la tarde volada Va a dejar varios tendidos Y luego la retirada El Cholo sigue ordenando También su gente operando La nueva ordenación O en la que hoy está armando Quien pese a quien le pese Seguiremos trabajando Yo no me llevo con nadie Porque se llevan contigo El que se lleva se aguante Quiero que aguante los tiros Siempre cargo varios cuernos Los discos son de cien tiros Ahí quedamos con el Cholo Si no vengan a alguien Con todo respeto Vamos a avanzar Que pronto llegue el arrepentimiento Cuando comprendes que No es el momento para decir adiós Para dejar atrás un corazón Hoy te apareces en todos mis sueños Pero no estás aquí Cuando despierto y me vuelvo a dormir Para lograr tenerte junto a mí Sé que fui yo quien te hizo llorar Quien dudaba a la hora de amar Quien ahora se muere por dentro Soy el que apaga tu felicidad Por marcharme en lugar de luchar Que no correspondió el sentimiento No te merezco Porque no puedo durarte amor Si más amor no tengo Lo que hice es en el príncipe del cuento Y en el intento te hice sufrir Cuanto lo siento Te juro no fue mi intención El desilusionarte Tus planes siempre fueron adorarte Y al arriesgarme tu amor Lo perdí Espero que algún día puedas perdonarme Hoy sé Hoy sé quien construyó castillos en el aire Por darme cuenta demasiado tarde Que no soy para ti Sé Quien fui yo quien te hizo llorar Quien dudaba a la hora de amar Quien ahora se muere por dentro Soy el que apaga tu felicidad Por marcharme en lugar de luchar Quien no correspondió el sentimiento No te merezco Porque no puedo durarte amor Si más amor no tengo Lo que hice es en el príncipe del cuento Y en el intento te hice sufrir Cuanto lo siento Te juro no fue mi intención El desilusionarte Tus planes siempre fueron adorarte Y al arriesgarme tu amor Lo perdí Espero que algún día puedas perdonarme Pues sé quien construyó castillos en el aire Por darme cuenta demasiado tarde Que no soy para ti Por darme cuenta que algún día me gustó Por darme cuenta que algún día me gustó Y al arriesgarme tu amor Para mí Por darme cuenta que algún día me gustó La familia está de luto, la noticia un golpe duro Ha caído el más pequeño y en el pecho traigo un nudo 24 de diciembre nos trajo un regalo triste No les gustó en otra fecha, sé que van a arrepentirse Como vieron mala pieza Todo pintaba normal, una linda navidad Claro, nadie imaginaba el reporte del general Un Mini Cooper del año 2015 anaranjado La sangre sentía caliente sin saber que había pasado Había caído un hermano Al pequeño perseguían camionetas entierradas Las que la abrieron al fuego en aquella madrugada En esta ocasión la super no pudo salvarme el cuero Ahora lo ganó el contrario Testigo fue Montebello Amigos y familiares, muñeca en otros lugares Lamentamos la partida de este niño que crecía Tanta hazaña antes librada, nadie se lo imaginaba Quien es así terminaba, adiós al chiquillo mafiano El luto llegó a Rodrigo, lo llora desde el presidio El maestro siempre fuerte, su alumno no está presente Apenas un tiempo atrás cayó el changuito al penal Otra cosa hubiera sido si estuviera en Culiacán Otra sería el final Nunca he sido arrepentido, este ha sido mi destino Palabras que le recuerdo al pequeño que ha caído Siempre la mirada al frente de una persona sonriente Un maestro con el cuerno Aprendió bien del teniente Aquí dejo los saludos de una persona que estuvo A su lado como amigo al pendiente Y siempre al tiro Lleva en la firma del vino Y suéltala Lleva con todos los cucarones Que quieren ser pero a la vez no son ¡Papuno! Ahí está mi reina Fuimos Eso que nunca se cuenta Eso que nunca se admite Pero que Jamás se olvida Fuimos Tal vez hasta demasiado Pero ni así me alcanzo Para tenerte a mi lado Fuimos Fuimos Algo más Que un simple antojo Pero el amor es raro Un poco incierto Y orgulloso Fuimos Eso que ni nombre tiene Solamente dos amigos Que jugaron a quererse No tuvimos No tuvimos No tuvimos todo Cuando fuimos Nada Y aunque nunca lo gritamos El amor Se nos notaba Pero decidimos Pero decidimos Sin intentarlo Nos moríamos Porque el mundo De lo nuestro Se enterará Y lo tuvimos Todo Cuando fuimos Nada Pero por querer ser Todo Se nos escapó La magia Y lo tuvimos Todo Cuando fuimos Nada Y aunque nunca lo gritamos Y aunque nunca lo gritamos El amor Se nos notaba Pero decidimos Sin intentarlo Nos moríamos Porque el mundo De lo nuestro Se enterará Lo tuvimos Lo tuvimos Cuando fuimos Nada Pero por querer ser Todo Se nos escapó La magia Lo tuvimos Todo Cuando fuimos Nada Pero por querer ser Todo Ahora ya no somos Nada A mano armada Del desierto De Sonora Desde San Luis A México Le anda la bola Se anda juntando A quien no quiera Dar las cuentas Con el Gabito Y con el Sander Siempre alerta A quien no quiera Le tenemos un recado Bajo la arena Hay muchos Que no hicieron un caso Ya son bastante Los que fueron humillados Tenemos orden Del señor Del antiflado Pasó su tiempo Se fueron Se fueron vivos En el desierto También salen Las culebras Somos los nuevos Tenemos filo Si se interponen No saben Lo que le espera Ese territorio Del señor Para el combate Desde el frío No se preocupen Que no hay por qué Tener miedo Cuidando al Sander Y al Gabito Le reitero No se preocupen 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 Donde quiera que te encuentres, sabrás que existe alguien que te ama Se equivoque abrazando su almohada, y hasta la besa pensando que eres tú No he dejado de extrañarte, aun conservo tan vivo tus recuerdos Aunque me duela tengo que amarte en silencio, y olvidarte nunca voy a aprender Fuiste lo mejor, y lo que pasamos nunca olvidaré Me consiente que me equivoqué, y la soledad es quien me acompaña hoy Fuiste lo mejor, y te sigo amando, que estés con quien estés Aunque me acabe mi vida esperaré, un paciente poste un día Sientes que no me olvidas, y se te antoca volver Fuiste lo mejor, y lo que pasamos nunca olvidaré Estoy consciente que me equivoqué, y la soledad es quien me acompaña hoy Fuiste lo mejor, y te sigo amando, que estés con quien estés Aunque me acabe mi vida esperaré, un paciente poste un día Sientes que no me olvidas, y se te antoca volver Se miran movilizados, los convoyes de los soldados De policías y marinos, se miran de rancho en rancho Andan buscando al señor Más no pueden atraparlo Es un hombre chaparrito, pero solo de estas obras Porque es grande entre los grandes, y a nadie le cabe duda Orgullosos de su rancho He nacido allá en la coca Andamos hoy desesperados, el gobierno mexicano La presión ya no la aguantan Y unos cueritos mentados Como perros tras un mar Pa' poder extraer carros ¿Qué te suena? ¿Qué te suena? ¿Puro Marco Valenzuela? ¿Qué te suena? ¿Puro Marco Valenzuela? ¡Ánimo! Música Hay mucha gente inocente De victoria De victorias del gobierno Pa' taparle rojo al macho Dicen que lo andan siguiendo Pa' que atrapen a Guzmán Van arriesgando el pellejo Música Un saludo pa' tu gente Que lo cuidan y lo respetan En 50 por un lado No se raja lo que venga Siempre en uno Mis muchachos Bien pendiente Siempre alerta Shea De victoria y No, 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 no. Y De victoria En 50 por円 Música Me cansé de los celos sin motivo, no podía ni salir con mis amigos Me cansé de tanta historia inventada, que si Batman o que Superman volaba Me cansé de pelear siempre por lo mismo, de insultarnos y jamás llegar a nada Aguanté ya tus lojeras, me cansé de chingaderas, que ni loco ni tonto vuelvo contigo Ahora solo voy a estar mucho mejor, más tranquilo y disfrutar de un nuevo amor Si te dicen que me vieron cotorreando, es verdad no creas que voy a estar llorando He perdido mucho tiempo a tu lado, y ahora intentaré recuperarlo Nunca fuiste la indicada, que pasaste de la raya, pero juro que te vas a arrepentir Y por eso te lo vuelvo a repetir, mejor solo que estar mal acompañado Si dices que me quieres olvidar, es mentira porque me sigues llamando También dices que tendrás un nuevo amor, mucha suerte te deseo lo mejor Ojalá encuentres a alguien que te aguante tus niñas, pues conmigo este cuento se acabó Me cansé de tanta historia inventada, que si Batman o que Superman volaba Me cansé de pelear siempre por lo mismo, de insultarnos y jamás llegar a nada Y ojalá encuentres a alguien que te aguante tus niñas, pues conmigo este cuento se acabó Entre montes y arroyuelos, en lo bajo de aquel cerro, donde se escribió este viejo Relatos que me contaban, las historias que te daban, las crónicas del abuelo Ya ha pasado mucho tiempo, de tanto escuchar consejos, me gusta andar en el fuego Soy arriado como el viejo, hice surcos en la tierra, pa' tembrar mota en el cerro De chaval lo fui creciendo, con la idea de hacer feria y salir del desespero Gracias a Dios vivo a gusto, ahora puedo darme lujos y yo muevo lo que quiero De la sierra pa' la costa y de la costa a la ciudad, y de ahí pa'l extranjero Me gusta el cariño de una dama, me gusta portar mi arma, pa' jalarle no le pienso Recuerdo que paseaba a caballo, me bañaba allá en el río, al lado de ese gran viejo Ahora aquí lo traigo bien sentado, en mi rey será esperado, pero no le doy tan recio Vamos destapando cervecita y que me toque una bandita, pa' brindar por esos tiempos Salud por esos relatos, las historias que te daban, las crónicas del abuelo ¡Hey! ¡Hey! Música Con solo verte una vez más, me conformaré Con solo verte una vez más, te daría mi vida Estoy muy viejo, estoy muy viejo, que ya no puedo amar Yo sé, que tienes toda la razón, que la culpa es mía Pero, aunque no quieras tú, mis besos llevarán En ti hay muchas cosas más En mí, tan solo queda la ilusión de volverte a mí Amor, tan solo una vez más Yo no he podido olvidar tus besos, ni tu linda cara, ni tus caricias Que me acostumbraron a vivir contigo A soñar despierto y a besar dormido Y ahora me conformo, y ahora me conformo Con volverte a ver Yo no he podido olvidar tus besos, ni tu linda cara, ni tus caricias Que me acostumbraron a vivir contigo Y a soñar despierto y a besar dormido Y ahora me conformo, y ahora me conformo Con volverte a ver Con solo verte una vez más Yo te daría mi vida Mayarita es el amigo, lo miran tranquilo Deporte muy fino, ranchero de oficio No ocupa de marica, sombrero es su estilo Humilde y sencillo Este chico le ha buscado y nunca lo ha olvidado Junta un dinerito y hoy se ha alivianado Tiene nueva vida junto a su familia La isla es tranquila No porque lo miren que es calmado No lo intentes, salió bravo Mejor bueno, ende al lado Y está el mil para los chingazos Bandas, guitarras, noreteños Le gusta lo bueno Y aunque no es vicioso, un bote quita el sueño Una amariciada, relaxes el pedo Un buen cotorreo Le da gracias al de arriba Le dio buena vida Troque sus fracasos, soy puro pa' arriba Escuela de su padre, su madre le dio vida Como los estima Es Rodríguez al que yo le canto Ayer mago y radicamos San Pelayo No olvidado, Nayarit es el estado